Es esta, ¿cierto? Así es. Perfecto. Y acá tenemos las demás. Entonces, si quieres, tú me vas diciendo, yo voy pasando la... Muy bien. Así como la tenías en el 100%, creo que... A ver, vista de dos páginas, tamaño real. ¿Sería así? Yo creo que es esta. Sí. No, devolvete, era la anterior. ¿Era la anterior? ¿Esta acá? La siguiente. Ok. La siguiente. No, la siguiente, la siguiente. Hacia abajo. Esta, ¿sí? La siguiente. ¿Esta? Exacto. Ah, bueno, listo. Ahí te pasaste. Dios mío. Es que voy a intentar poner presentación. Modo pantalla completa. Es que no, ese chivo no lo puedes hacer en presentación porque está en PDF. Me tocó pasar la PDF. Ah, comprendo. Bueno, lo voy a dejar así. Así estaría bien. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Listo, tú me dices si avanzo. Perfecto, listo. Como lo hemos mencionado, este es un contexto para hablar de la ciberseguridad, como la cuarta mayor amenaza, entre la tercera y cuarta mayor amenaza que dio el World Economic Forum que tienen los países, pero también las empresas en su sostenibilidad. Y por lo tanto, cualquier sistema de gestión de calidad y cualquier organización, sea público o privada, tiene que comenzar a considerar dentro de su sistema de riesgos la ciberseguridad. Hay que diferenciar claramente qué es tecnología de información y qué es ciberseguridad. Porque parte del problema que tenemos que comenzar a generar más conciencia y más información hoy es ciberseguridad no es todo tecnología. O sea, hoy tenemos en todas las empresas sistemas interconectados donde tenemos manipulación, gestión, movimiento, control y recepción de datos y todo el hardware que existe y software que existe y comunicaciones y redes en las empresas. Eso no es ciberseguridad. Lo que hace la ciberseguridad es proteger esa información. Lo que hace la ciberseguridad es proteger esa información digital que es el patrimonio digital que tiene hoy una nación, un país para operar y funcionar. Entonces es la capacidad de defender en el ciberespacio contra esos ataques cibernéticos, esa información que tienen los sistemas de información. Protege esa información previniendo, deteniendo y dando respuesta a los ataques que han comenzado a desarrollarse en el mundo y para prevenir el daño o el uso no autorizado de información, la restauración de esos sistemas de información cuando han sido atacados con el fin de fortalecer, además de proteger la integridad y la disponibilidad de esos sistemas de modo que no se afecte la operación de una empresa pública o privada. Sigamos. ¿Cómo se protege? Este slide lo que quiere mostrar es que hoy tenemos realmente tres tipos de Internet. Siempre hablamos de un Internet, pero el Internet es como un iceberg. Un Internet superficial que es el que casi todos conocemos, el que cuando uno entra a Google, a Facebook, a YouTube, a Instagram, ahora, en los buscadores que existen e inclusive en las redes sociales es el que todo el mundo conoce, que está indexado, que es público para todo el mundo, pero existe una cantidad de información adicional que es un Internet profundo, que es donde están todo aquello que no está indexado y es público. Los récords médicos, los documentos legales, los foros privados, los papeles de investigación, información que no está indexada y no sale a la luz pública, pero que además está en Internet. Pero existe un Internet que se llama la Dark Web, es donde se tienen unos foros de comunicación privados y en esos foros de comunicación privados y en esa Dark Web está hoy desarrollándose comercio ilegal, actividades ilegales, extorsión, secuestro de información, intercambio ilegal de información, donde se mueve un mundo de cibercrimen. Entonces, desde esa perspectiva, este es el otro espacio que debe ser protegido. Y en esos tres niveles, en el movimiento de esos tres niveles, existen los ataques cibernéticos que afectan no solo la sostenibilidad del negocio, sino las operaciones de los sectores públicos y, por supuesto, las actividades que proveen servicios a los ciudadanos que hoy están la mayoría digitalmente desarrollados. Vamos cada vez más a un mundo digital y la posibilidad de ataques cibernéticos crece a diario. No es sino cuando vemos nosotros que se va el Internet, se daña el Wi-Fi, no hay acceso a un correo electrónico, no hay acceso a una página de Internet y comienza a sufrir el servicio, la calidad y la atención, como lo hemos visto en varios ataques cibernéticos recientes, inclusive de una empresa como Sanitas en Colombia. Sigamos. ¿Cuáles son los vectores de ataques? ¿Cómo son los ataques que hoy se dan en ese mundo virtual, que salen de la web, que entran a ese Internet indexado, que están en ese no indexado? Hoy realmente son cuatro principales, son ataques de ransomware, que ese es un ataque malicioso, en donde no es un virus, sino realmente es un ataque donde se cifran los datos de una organización, se capturan, se secuestran y se exige pago para restaurar el acceso a esos datos. Pueden ser los datos de un sistema de producción, pueden ser los datos de sus clientes para hacerlos públicos, pueden ser los datos financieros, pueden ser los datos de salud y se exige un pago para no liberarlos. Existe otro ataque que es la denegación del servicio. La denegación del servicio tiene como objetivo coger a los servidores y a las páginas web, atacarlos tantas veces que se interrumpe el servicio y no hay capacidad de respuesta y por lo tanto se desconecta la organización, que muchas veces presta tus servicios a través de esas páginas web y por supuesto se pierde el contacto y el servicio y la atención. El otro elemento es algo que hoy se conoce como phishing y es un ejemplo de ingeniería social. La forma más sofisticada que hoy existen los ataques no es por unos hackers que están allá diseñando los programas, sino lo que están es mandando un mail que dice a la gente que se ganó un premio para ir al mundial, que abra un link, que dé un dato y por ahí extraen información, información personal, información de parámetros de digitación que hace la persona hasta que descubren las claves y a través de esos mails entran a los sistemas de información. Muchas veces se demoran después de entrar cinco o seis meses para poder producir el ataque o introducir un ataque de ransomware. Y algo que se nos viene en la ingeniería social es que estos actúan en el mundo cibernético y en el mundo real. Todo el mundo pasa por el escritorio, tiene escritas sus claves en una esquinita, en un papelito encima del computador. Otros ponen sus claves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que hace esta ingeniería social es gente que está por fuera, entrando a las oficinas, entrando con gente, recogiendo y recabando información cada vez más para poder descifrar cómo entrar a partir de la información que van suministrando los empleados, los proveedores y que duran meses recopilando para poder atacar a una empresa. Así es que hoy son penetradas las organizaciones públicas y privadas a través de estos cuatro principales vectores de ataque. Sigamos. ¿Quiénes son los que están haciendo los ciberataques hoy? Hay unos externos y otros internos. Los externos son estados. Hoy dictaduras como la de Norcorea ha creado un ejército de organizaciones ciberatacantes que funcionan en la web, que hacen ataques cibernéticos, especialmente ransomware, que secuestran información y le cobran a las empresas de salud, a las empresas petroleras, en algunos casos a los gobiernos, en criptomonedas que son pagadas en la web y luego son utilizadas para financiar el régimen. Eso hace Irán, eso hace Norcorea, eso hace Rusia. Hay grupos delincuenciales organizados, dedicados al tema de ataques cibernéticos, muchos financiados por estos regímenes, inclusive ejércitos organizados para atacar. Hay hackers profesionales y hay algunos que son hackers activistas, hackers que se dedican a hacer este proceso para vulnerar las empresas grandes, los bancos, los sistemas financieros. Y hay otros que son hackers aficionados que son más activistas que, por cierta ideología, por ejemplo, atacan a empresas petroleras por un concepto ambiental que pudieran tener o atacan a algunas otras organizaciones que consideran que con afectar la reputación en la mente, pues también destruyen o vulneran la capacidad de esa organización. Y hay unos ciberatacantes internos que son empleados que son descuidados de las políticas y procedimientos de seguridad, empleados que salieron descontentos de la organización. Y también están todos los proveedores, los socios comerciales, los clientes, los contratistas que tienen acceso a los sistemas de las empresas y por ahí entra en el sistema. El ataque que se dio en Colombia Sanitas entró por un proveedor que estaba localizado en Miami, según información de prensa que yo alcancé a conocer. Sigamos. ¿Qué ha pasado recientemente? Un ejemplo que les mencioné, EPS Sanitas, el 4 de diciembre de 2022, la organización que era el TIC, es como se llama, fue víctima de un ataque de ransomware que afectó su sistema web, su superación de la empresa, las subsidiarias y su servicio de medicina prepagadora de más de 13 meses sin poder acceder a sus bases de datos, inclusive los pagos había que hacerlos en efectivo. EPM, la empresa de servicios públicos de Medellín, anunció que estuvo bajo ataque cibernético el 13 de diciembre, con un hecho que no afectó la prestación de los servicios de los usuarios, pero tuvo que tener en cuenta que hubiera podido potenciar un mecanismo de evacuación de las comunidades alrededor de Hidritango. Hay más de 34 empresas colombianas que en el año 22 y un poco más en el año 23 reconocieron que fueron un objeto de ataques cibernéticos. Muy bien. Y esto está pasando en todo el mundo y los ciberatacantes no son, están localizados en Europa o en Rusia o en América Latina. Por ejemplo, aquí este Guacamaya Leaks es una organización que hace ciberataques, es originada en América Latina, ha hecho ciberataques a la fuerza de policía de Australia, a Odebrecht, ha hecho a la Cámara Pública en Rusia, a la Embajada de Ecuador, a empresas fundamentales, a la Fiscalía en Colombia, a la INAMI en Ecuador, a la NH en Colombia, y en algunos casos filtran esa información y la hacen pública, como por ejemplo lo que sucedió con la Fiscalía, donde hicieron público más de una tera de información que tenía recopilada la Fiscalía General de Procesos Penales que estaba desarrollando. Sigamos. El 91% de los ataques cibernéticos comienza con esa técnica de phishing. Es un error humano, el que coloca mal una clave, el que hace la clave pública, el que pone la clave su fecha de cumpleaños, al que le llega un mail diciéndole que se gana un premio y lo abre, y abre el vínculo que viene. Colombia es el segundo país más ciberatacado de América Latina. Hoy, cuando uno revisa las últimas evaluaciones que han hecho revistas, como la revista del Diario La República, el 70% hoy consideran a la ciberseguridad como una de sus prioridades. Hay más de 4.000 ataques de ransomware, y casi la mayoría de esas organizaciones ya tienen protecciones activas, pero hoy con una economía digital creciente, con una mayor capacidad de la inteligencia artificial, porque los criminales en el ciberespacio también utilizan la inteligencia artificial para poder desarrollar sus actividades criminales. Y lo que aquí no nos van a atacar, aquí es cuándo nos van a atacar. Todos vamos a ser atacados en nuestras organizaciones. ¿Qué tanta capacidad de protegernos tenemos? Es lo que hay que desarrollar. ¿Cómo utilizamos los sistemas de gestión de calidad para prevenir, especialmente con la ISO 27.000? De modo que los estándares, los procedimientos, la garantía de privacidad de la información, la doble autenticación, la autenticación multifactor simplemente. Y a veces suceden los ataques cibermétricos y las compañías después de seis meses se dan cuenta que han sido atacadas. Esto, por supuesto, es un problema muy complejo para la sostenibilidad de una empresa, para la reputación, e inclusive para el valor del patrimonio digital de una empresa. Y casi siempre el 86% de las brechas de ciberseguridad tiene una motivación financiera. No hay suficiente inversión. Y en las empresas y en las organizaciones públicas se tiende a pensar que el problema de ciberseguridad es un problema del director de tecnología y no de la organización como tal, que tiene un riesgo, que tiene que gestionar, que tiene que incorporar, que tiene que tener sistemas de gestión de calidad para mitigar esos efectos. Sigamos. Esto solo para demostrar que Colombia no es ajeno a esta situación. Estas son las entidades que han sido atacadas en Colombia y que, por supuesto, son de todo tipo. Tenemos los círculos naranjas, son grupos de ransomware, de ataque de ransomware en Colombia, y los amarillos son las entidades que fueron atacadas. Esto todo es público, ¿no? Esta sale de un informe que tiene una empresa que se denomina LUMO, que muestra cuáles son las organizaciones que tuvieron alertas de ciberataques. Entonces, LogTweak, que es el más grande que ataca, atacó en Colombia a Action Plus, a Flores Funza, al New Hotel Software, a Confacundi. Hay otro muy importante que es Black Cat, que atacó la Universidad de Pasto, que atacó a EPM, pues fue principalmente uno de los más afectados. Entonces, lo que aquí tenemos es organizaciones como Colombia, que tienen, para toda América Latina, está sucediendo exactamente igual, especialmente en los sectores de salud. El sector financiero está más protegido, pero el sector de salud, el sector de petróleo y gas, y en las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, como las FinTech, que han surgido recientemente. Sigamos. ¿Qué debe tener una organización pública, una empresa privada, o cualquier organización, por lo menos como elementos básicos, para decir, tengo o gestiono adecuadamente, los amenazos con ciberseguridad? Un plan de respuesta y gestión de incidentes hidrométricos. Ideal tener ISO 27000 implementado, y hacer el seguimiento, porque de allí surgen muchas de estas opciones. Un plan de respuesta y gestión de incidentes cibernéticos. Un plan de continuidad del negocio. ¿Cuántos días somos capaces de resistirse en Internet y sin prestar un servicio? ¿Qué costo tiene cada día y cómo lo vamos a gestionar? Debe haber una estrategia de ciberseguridad, el cumplimiento de algunos requisitos legales y unas adherencias regulatorias. Tiene que crearse una cultura de ciberseguridad. Hoy, si a uno le roban el celular, hoy ya el problema del celular no es el coco del celular. Es un problema de ciberseguridad. Le roban las claves, le roban los accesos a sus cuentas bancarias, les extraen plata a las buenas cuentas bancarias, les preparan créditos, y lo mismo sucede para las empresas. Por eso hay que crear una cultura de ciberseguridad. Hay un mecanismo y un componente que se llama ethical hacking. Hay hoy organizaciones especializadas que hacen ataques cibernéticos simulados para determinar dónde están las vulnerabilidades y las baches de protección que tienen las empresas. Y entonces, con esa identificación y con la estrategia, pues se hace la gestión del riesgo de proveedores para que también estén alineados con esos estándares. Y se crean mecanismos que se denominan los SOC o los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos que durante las 24 horas del día están vigilando el perímetro. Es como si uno contratara una empresa de publicidad, pero este es un centro especial, un SOC en donde se hace una vigilancia digital a todos los equipos, a todas las bases de datos, a todos los mails de una empresa para evitar que sean infiltrados por un ataque cibernéticos. Hasta aquí, si quiere, devolvámonos. Lo que nosotros hacemos en Cyber S es preparar a las empresas y las organizaciones para cumplir estos cinco componentes. Lo hacemos a través de simulacros, de modo que las altas gerencias, los grupos directivos, los presidentes, los directores de tecnología, los directores comerciales, los financieros, los de talento humano, entiendan que la ciberseguridad es una amenaza que afecta a toda la organización y no es un problema el de tecnología. Por eso hacemos simulacros. Tenemos unos análisis de cumplimiento de estándares para saber si la organización cumple estándares o no, sino qué brechas tienen como la sierra. Tenemos adicionalmente la formulación de esos planes estratégicos y tenemos alianzas con empresas de ciberseguridad que tienen plataformas tecnológicas que se adecúan a la realidad de cada uno de los negocios, cada uno de los sectores. La ciberseguridad hoy no puede ser evaluada como un tema de ingenieros de sistemas, es una realidad. La ciberseguridad puede poner en riesgo el futuro de un negocio, el futuro de una fórmula, el futuro de una persona que pueda tener expuestas sus datos o también el futuro de una ciudad cuando manipulan y utilizan la información. No sé si recientemente han visto la película o una serie de Netflix que salió recientemente del último día donde muestra que pues ahí casi se llega al fin del mundo especialmente por un ataque cibernético. Esa es la verdadera realidad. Mientras que antes la guerra era de balas y bombas, hoy los ataques cibernéticos son de bits y bytes y eso es lo que pone en jaque a varios países, a varias empresas y por eso debe convertirse en un proceso fundamental para mejorar la calidad, la gestión, la excelencia en las entidades públicas o privadas. Un saludo muy especial a todos. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Ahí por fin logramos tener esa excelente presentación e intervención. Me voy a dejar de compartir en este momento entonces, ¿de acuerdo? Listo. Listo. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Excelente. A las personas que están preguntando varias acerca de estas presentaciones, también pues ahí está la información de Diego Molano al final de la presentación, todos los contactos, toda la información en caso de que deseen entrar en contacto con él o a través de la encuesta de satisfacción que es bien importante que por favor la resuelvan. ¿De acuerdo? Doctor Vera, seguimos por ahí. Bueno, mientras se conecta nuevamente el doctor Vera, sí, básicamente, y digamos en línea que lo que estaba hablando Diego Molano Aponte, básicamente sí, se tienen herramientas tecnológicas precisamente para la implementación de la sistema de ISO 27001. La solución también cuenta con una herramienta específicamente para eso, que está también dentro del MIPG. Bueno, vamos a entonces unos minutos para la intervención siguiente. Vamos a poner aquí la presentación, un segundo por favor. Que es el doctor Rodrigo Vera, que también ya intervino, pero de pronto teníamos la posibilidad de tenerlo después. Y finalmente vamos a tener la intervención de José Domínguez. Él viene de México, él trabaja en el Instituto Latinoamericano de la Calidad. Entonces vamos a tener un minuto ahí de tiempo, unos minuticos para que se conecte nuevamente el doctor Rodrigo Vera y sigamos conversando al respecto. Quizá tienen preguntas para Diego Molano en su presentación, pueden ponerlas o escribirlas a través del chat. Aquí nos pregunta Carlos Alfonso. Él pregunta...